¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oink, oink, oink! Los cerdos en la granja hacen ¡Oink, oink, oink! ¡Los puedo escuchar! Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del tractor giran y giran, por toda la granja. ¡Miren! ¡Es un caballo de verdad! ¡Oink, oink, 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 oink! El caballo en la granja hace ¡Ney, ney, ney! ¿Ney, ney, ney? ¡Ney, ney, ney! El caballo en la granja hace ¡Ney, ney, ney! ¡Lo puedo escuchar! ¡Oink, oink, 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 oink! ¡Clac, clac, 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 la gallina en la granja hace ¡Clac, clac, 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 la puedo escuchar! ¿Sabes qué, papá? ¿Qué pasa, Tui? Creo que es más divertido venir solo de visita a la granja. ¿En vez de trabajar en ella? Bueno, al menos por ahora. Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del tractor giran y giran, las puedo escuchar. ¡Porto va la granja! ¡Porto va la granja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y en su granja tenía una vaca, ia ia o Con su mu mu aquí, con su mu mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía un cerdo, ia ia o Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía un caballo, ia ia o Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía una gallina, ia ia o Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía un pato, ia ia o Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Um, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sórbelo ¡Sórbelo! Masticar Masticar Munch 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 Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Munch 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 Bebe tu agua Bebo mi agua Munch No tan rápido Munch No tan rápido Munch Ma un pequeño sorbo Munch Toma un pequeño sorbo Munch Así está bien Munch Así está bien Munch Dewey Mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Dewey Aún no has terminado Ahora que Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mi dedo Ahora estás limpio Ahora estoy limpio Wow Hay tanto que recordar Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua Porque usas agua Para limpiar Ahora una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami Estoy mejor Gracias Me duele mucho Bu, 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 bu Me lastimé No se siente bien No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda Banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Estoy mejor Gracias Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada Ella está Sangre ¡Uh! Lo envolveremos Con una toalla Presiona bien Por un minuto O dos Ahora una banda 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 Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor Gracias, mamá A revisarlos Bu, bu, bu Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien, nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Escuela hoy Prometo llegar A tiempo A cenar Mami Dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami Por favor No Tienes Que limpiar Este desastre Antes Está bien Lo haré Mami Podemos ir al patio Es tan soleado Hoy En los columpios Y el arenero Mami Dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá Por favor No Iremos Todos juntos Al patio De juegos Y a salvo Estarán Sí Puedo tomar un helado Puedo tener este juego Puedo tener un cachorro Me puedo dormir tarde Mami Podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami Dinos que sí 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 Gracias mamá